Un saludo para Mirta TV. Gracias. Si no, la de las ciudadelas en sí. Hay muchas ciudadelas que hemos invertido, y en esa me incluyo yo, que hemos invertido bastante dinero. Entonces, eso quería saber. Me han sacado de contexto, me escriben, sacan las rejas de tu casa. Sí. La gente ha leído mucho sobre esto y la verdad que ya tengo claro. Ustedes tienen un poquito de... Te la meto, sí. Ya lo contestamos, no se preocupen. Quisiera aprovechar a los medios de comunicación que están aquí para que me ayuden transmitiendo lo siguiente. Yo estoy muy preocupado porque mucha gente, muchísima gente, se está tomando mi nombre, muchísima gente está diciendo que es mi amigo, que es mi pana, que es mi familiar. A todos los contratistas del municipio, a todos los proveedores, prohibido escuchar a alguien que dice que es mi pana, que tiene una foto de hace 20 años en el pre-kinger y algo por el mundo. Así que le pido a los contratistas y a los proveedores que si pueden grabar esos sabidos, los graben, para ver si hacemos un gran padrino o dos o lo que sea, porque no podemos permitir que alguien se tome... No podemos permitir que alguien se tome el nombre de una autoridad. Yo no respondo por Aquiles Alvarez Boyd, soy el alcalde de Guayaquil y así se resienta, así se resienta mi familia, así se resienta mis amigos, nadie va a tocar la estructura municipal ni de ninguna de sus empresas. Yo me entero de que alguien que está usando mi nombre y tengo pruebas, yo mismo lo denuncio a la fiscalía. Así que, clarito lo digo porque no quiero problemas. La transición, la posesión es el 14 de mayo, me encantaría poder actuar ahora. Lamentablemente toca esperar estos tres meses para llegar y pisar fuerte dentro del municipio, pero por supuesto que para nosotros es una prioridad todos los barrios olvidados de Guayaquil. Sí, por supuesto, tenemos planificados quiénes irían en esos puestos, pero también es importante señalar que aquí son decisiones por el bien de Guayaquil, no es nada personal. Así que parte de esta transición y parte de tomar las mejores decisiones es tener que sentarme directamente con el señor Zúñiga, por ejemplo, para hablar de todo lo que ha manejado durante 30 años en Guayaquil y por supuesto buscar la forma para que salga en buenas condiciones del municipio de Guayaquil sin odio y sin tratar mal a nadie. Una cosa es tener una decisión de una nueva visión de administración y otra cosa es no tener el respeto hacia las personas. Así que son dos cosas distintas, vamos a reunirnos con cada uno de ellos, lo mismo con el señor Lalama, vamos a buscar lo mejor por Guayaquil. No es nada personal, pero es parte del cambio y lo haremos. ¡Gracias!